Y llega la superfuerza Y viene un maestro Desde la tierra del paisaje Aunque pase por las turbias aguas Y me siento de soledad A tu lado yo tengo confianza Tengo confianza A mi firmeza me acompaña Yo creo en ti Jesús, su carixtía La inmensidad presente en el altar Tu amor por mí Me devuelve la vida De mano de María Aquí estoy para Ahora No hace falta pedir Palabras Conoces mis pensamientos Ante ti Se destruye mi alma Me rindo a ti Por Dios eterno Eucaristía de amor Aquí estoy, aquí estoy Yo creo en ti Yo creo en ti Jesús, su carixtía La inmensidad La inmensidad presente en el altar Tu amor por mí Me devuelve la vida Me devuelve la vida En el amor de María En el amor de María En el amor de María Aquí estoy para adorar Vengo a ti para adorar Oh, vengo a ti para adorar Oh, vengo a ti para adorar En la superfuerza En la superfuerza En la superfuerza Una sola sangre Adorar Música Y los hermanos Cuchulic vienen Con su hijo Tachaluzón Desde Chuyquiel son Pelear En la superfuerza Desde Chuyquiel Uno Para primero En el amor de María Vengo a Many amazed Cahad